Señoras y señores, otro capítulo más de Aquasport, regresamos a nuestros viejos hábitos de entrevistar a los grandes nadadores de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con nosotros está el nadador Yesiel Morales de Puerto Rico, quien en el 200 espalda, que para quien no lo sepa, obtuvo la posición número 16 del mundo y en Latinoamérica quedó número 1. Para mí es un gran honor entrevistarlo porque de su primera entrevista fui yo y me la dio otra vez a mí. Yesiel, un placer estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Fabi, estamos aquí tranquilos, contentos, emocionados todavía con el resultado y agradecidos por la oportunidad de la entrevista. Qué bueno, qué bueno. Yesiel, mira, vamos a empezar con unas preguntitas suaves ahí. ¿Cómo te ha ido en Asura? Hemos visto que has evolucionado, has mejorado mucho, has hecho excelentes marcas en grandes competencias suramericanas, dormimos ese campo, los open allá, perdón, los prisos, como se llaman ahora en Puerto Rico. O sea, tú has hecho un cambio 360. Háblanos sobre ese cambio en Asura y cómo te sientes por allá. Para contestar la primera pregunta, pues creo que es evidente que en Asura, en lo que a la natación respecta, me ha ido súper bien. También me ha adaptado mucho y me gusta el sistema fuerte que tienen. No le cuadra a mucha gente, pero a mí me encanta. O sea, es pura competencia. Todos los días vas a dar lo mejor de ti en la práctica y es muy exigente, pero a mí me encanta. ¿Cuál era la otra pregunta? Que tú has estado, tú has hecho un cambio. O sea, yo que te vengo conociendo desde que tú tenías 11 años, hasta que te fuiste con 20 y pico de años, a Asura, tú has hecho un cambio, has hecho grandes tiempos. Hablando del priso, CSCAN, los mismos campeonatos nacionales que tuviste la oportunidad de ir a tu último. Entonces yo quisiera ver cómo se siente ver esa evolución hasta ahora. ¿Cómo tú te has visto? Todo bien. El cambio, sí, el cambio es evidente. Yo estoy muy contento porque el cambio ha sido dentro y fuera del agua. Los entrenadores han trabajado conmigo desde que llegué, desde el día que llegué hasta el día de hoy. Y siguen trabajando conmigo, Coach Ricky, Coach Gustavo y Coach Gianluca. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, bregando en la confianza. Dentro y fuera del agua me ha afectado, mano. Y estoy muy agradecido. La confianza que yo tengo caminando hacia las competencias, yendo al bloque, nadando, es totalmente algo que me faltaba porque yo siempre he entrenado duro. No, eso sí. Que para los que no saben, yo estuve un tiempo entrenando con Jessiel, y Jessiel es de los pocos nadadores que yo puedo decir que no siente dolor. Los pocos nadadores que yo entrené y yo decía, ese tipo no siente dolor, mano. Jessiel, mira, hay un... O sea, tú hiciste un récord, el cual a todos los de la plataforma nos impactó mucho, que fue el del 200 espalda y 100 espalda. Para ti, ¿cuál fue el más difícil de los dos? Piscina larga. Claro que sí. El 200 espalda. Mano, el que me conoce sabe que eso es algo que yo soñé. Yo vi mil veces en mi cabeza, dos mil veces en mi cabeza. O sea, llegó el momento que hasta yo podía ir guiando y miraba contra qué hora es. Y eran las 1 y 59. Y eso, la hora, 1 y 59, activaba mi deseo de como que, mano, yo quiero bajarle dos minutos. Yo quiero ser el primer puertorriqueño en bajarle dos minutos en 200 espalda, piscina larga. O sea, yo lo necesito. Y fueron años, o sea, fueron años y años, años de soñarlo y tratarlo. Y papi, cuando por fin se me dio fue... Eso es lo más difícil que yo he tenido que hacer. O sea, soñarlo, quererlo y fallar, 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 fallar mil veces antes de lograrlo. Ok. Mira, sabemos que obtuviste tu pase a Budapest, porque eras uno de los mejores. Estaba Luis Ortiz, un saludo para él. Pero sabíamos que tú... Sabíamos que tú eras uno de los candidatos a este mundial. Cuando tú llegas a Budapest, sabemos que ya te habías ido anteriormente, pero a un campeonato de piscina corta. ¿Qué sientes de diferencia en este mundial? Del de piscina corta. Sabemos que obviamente piscina corta es 25 metros y esto es larga. Pero tú... ¿Cuál es la diferencia para ti? Porque sabemos que cada quien tiene su diferencia. Por lo menos me ha gustado más piscina corta. Yo siempre me he más en el mundial de piscina corta que el de larga. El mundial de piscina corta no se siente tan oficial, ¿cierto? Es como... El mundial de piscina corta es como un juego. O sea, es importantísimo. No te equivoques, obviamente. Tú estuviste ahí en mi primero. Es importantísimo. Pero se siente como un juego. Se siente más light. El mundial de piscina corta ya es la competencia más importante en la que puedes clasificar en piscina corta. Sin embargo, el mundial es igual de fuerte que la Olimpiada. La Olimpiada es más importante, el mundial de piscina larga. Pero es el mismo nivel, son los mismos nadadores. Pero para Puerto Rico se considera más importante el centroamericano y panamericano. Tienen lo que son juegos, son en piscina larga. Entonces, es totalmente diferente la energía siendo un país del Caribe yendo a un mundial de piscina larga a uno de piscina corta. ¿Cómo te sentiste? Ahora vamos a ver un tema importante. ¿Cómo te sentiste en tu primera semifinal? Primero, ¿cómo te sentiste al escuchar o ver tu nombre, número 16, para pasar a la final y la segunda, cuando sales de la mención a tu nombre? ¿Cómo te sientes? Es brutal porque yo siento que el entrenamiento que yo hice de agosto a diciembre hacia el mundial de Abu Dhabi, no lo pude hacer ahora, no lo pude replicar. Hubo muchos factores, lesión, accidentes, whatever, que me impidieron prepararme como se supone para este mundial. Yo simplemente traté de mantenerme enfocado cada día. Aún no pude centrar el agua por X o Y razón, no poder entrenar como se supone, ni siquiera poder hacer los ejercicios del dryland o del gimnasio, lo que sea, traté de mantenerme en forma de la mejor manera posible, mantenerme positivo. Y llegando a este mundial fue increíble porque también agarré un virus en el campamento que hice antes del mundial. Agarré un virus que realmente no me dejó aprovechar el campamento o la adaptación de hora o lo que sea, llegué a enfermarme y realmente nunca me sentí bien en el agua. Nunca, desde que empezó el mundial hasta que acabó. No hubo un día que me sintiera bien, pero mis entrenadores, ha hecho en verdad que tengo que darle un shout out bien grande a Bambino, a Yerselba Sabe, a Ricardo Monasterio, que fue el coach de Asura que vino a este mundial, a mi coach Gustavo, que desde Florida, pues Gustavo es, papi, ese se sabe hasta cuántas patadas, el ciclo de la velocidad de mi ritmo de brazada, todo, de espalda para mí, calmándome desde Florida a no sé qué hora, porque yo estaba desesperado que no me sentía bien. Y al terapista que trajeron, Michael Colón, que estuvo conmigo todo el tiempo, brother, ayudándome dentro y fuera del agua, mantenerme positivo, no importa cómo me sintiera y qué sé yo. Y cuando llegó el momento del 200 de espalda, ese, o sea, 100 de espalda, horrible. Tienes que botarlo y próximo. Bambino Grego Brutal ahí, el terapista, Ricky, con Gustavo. Y cuando llegó el momento, y me dijeron, mira, es tu casa, 200 de espalda es tu casa, y simplemente nada, sé tú. Y yo no pensé nada, simplemente nadé. Traté de nadar como si fuese un entrenamiento. Toco, veo que bajé dos minutos. Digo, ok, por lo menos decente. Yo sé que puedo dar más. No me espero que es una semifinal. Estoy caminando con mi dolcita favorito de todos los tiempos, con Mitch Larkin. Estábamos hablando como si fuéramos panas. He tenido la oportunidad de llenar bastantes veces con él. Somos conocidos, no somos amigos, somos conocidos. Estábamos hablando. Omar Pinzón, el colombiano, la leyenda colombiana, viene y me grita del otro lado. Pasaste la semifinal. Yo no me había dado cuenta. Me viro y le digo, no. Me viro y ahí mismo están pasando y aparezco clasificado. Con la Q hermosa verde que he querido toda mi vida. Diez años, diez años desde mi primer mundial. Por fin pasé. Una Q verde. Di un brinco. El tobillo que tenía lastimado de Guinzout, grado 3 desde febrero. Se me fue cuando brinqué. Olvídate, me paré. Fui, papi, con los ojos a guau. Fernando Delgado. Nos abrazamos y los dos lloramos. Muchachos, un saludo para Fernan. Este, y cuando cruzaste, que dijeron Yesiel Morales. Yo estaba aquí en la oficina y vi, grabé ese pedazo, porque fue para mí muy emotivo verlo. Y disfrutar esa parte donde mencionaron tu nombre. O sea, eso no lo voy a ocultar. Fue la parte donde se votó en la plataforma donde se dijo, se votaron ciertas partes donde se dijo, bueno, vamos a publicar la parte del nado. Yo dije, no, es más emotivo verlo sonreír. Porque yo he visto muchas veces a Yesiel sonreír, pero no todo el mundo conoce un Yesiel sonriendo. Solamente los cercanos, que son muy cercanos a ti en tu círculo, sabemos de que tú sonríes, te alegras. Y a pesar de que fue uno 59 y clasificaste, ¿cómo se sintió escuchar ese nombre? Porque por lo menos yo nunca tuve esa oportunidad. Ver la bandera, el video que te toman para que salga por todo el estadio. Cacho, indescriptible. O sea, estar pasando por el pasillo, las luces se apagan totalmente, el estadio se va en negro, y te dicen, está detrás del pasillito, te dicen, tres, dos, uno, sal. Y se prenden todas las luces, y ahí mismo, carril número ocho, representando a Puerto Rico, Yesiel Morales. Y papi, estás viendo el video que hiciste, todas las luces, el espectáculo, se escuchaban, papi, habían seis gatos puertorriqueños, se escuchaban como cien en las gradas. Javier Ruiz Sánchez, Nicole Torrens, Bambino, el terapista, papi, Fernando, y Kristen Romano, papi, se escuchaban durísimo. Ellos pensaban que yo no los iba a localizar. Dos pasos y ya los había visto. Dos pasos y ya los había visto. Pero ese momento, mano, ese momento, indescriptible, mano, tanto que lo soñé, tanto que lo quería, parecía, no parecía real. Pasó, y todavía no parecía real. Pero ese momento, ese momento fue para mi mamá y mi papá. No hay nadie, todas las personas que me han ayudado en la vida, ninguno se puede comparar a mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá, si no fuese por ellos, yo no estuviese nadando. Mi mamá y mi papá son todos para mí. Ese momento, esa sonrisa fue para ellos. Porque ellos son, ellos se merecían estar aquí por cosas del COVID, no se pudo, pero ese momento fue cien por ciento para mi mamá y papá. No, yo sé, porque yo estuve en comunicación con tu madre, ella me preguntó, un saludo para ella, ella me preguntó que dónde yo estaba viendo el Mundial, y dije, mire, yo tengo un link donde no sé si va a pasar la preliminar, sé que la final la están pasando, pero la preliminar no sé. Voy, voy a esperarlo, creo que fue de sábado para domingo, a ver si qué tal, y lo vemos, y se lo paso. Y sí, efectivamente, pasaron la preliminar, hablamos ahí, y le dije, confíenme en Dios que él va a hacer un gran trabajo, y lo hiciste, hiciste un gran trabajo. Y es decir, marca A para los panamericanos, primer puertorriqueño en obtener la marca A, ¿qué se siente en la, tenerla, la estabas esperando, no la estabas esperando? Realmente no sabía cuál era la marca A para los panamericanos, este, creo que las anunciaron nosotros estando allí mismo en la competencia en Trinidad de Tobago, y era, era algo, estoy 100% agradecido, gracias a Dios, estamos en ruta mi tercer panamericano, con marca A, este, todavía no sé cuáles son las marcas A para el centroamericano, pero asumo que deben estar más o menos por ahí, estoy contento, agradecido, pero, no, esa no es la meta, la meta no es solamente clasificar con marca A para el panamericano. Ok, siguientes competencias que tiene el cielo, siguiente meta, porque sabemos que tú eres un nadador que te fijas en una meta clara, y vas, atrás ella, hasta, hasta lograrlo, ¿cuál es la siguiente meta ahora? La siguiente meta, creo que la próxima competencia así, que tenemos grande, el mundial en Australia, prepararme, atender todas las cosas que no he podido atender en este periodo del año, porque queríamos de una manera u otra competir en este mundial, sanarme, atender mi cuerpo, sanarme, y ponerme listo, porque ahora, ahora es que empieza el ciclo olímpico, Melbourne, y rápido después centroamericano, panamericano, y con el favor de Dios la Olimpiada, y, mi próxima meta es sin duda el mundial de Melbourne. Ok, ¿qué aprendiste tú de este mundial, que te puedes llevar contigo, para las siguientes competencias? competencias. ¿Se frizó? Sí, un poco, repito otra vez. Mami, mami, por amor a Cristo, estás llamándome, son las 10, son las 10 y pico de la noche, aquí en, 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 en Hungría, no me habías llamado, no me habías llamado, y me estás llamando ahora. Caramba, no me, no me corté esa parte. No, no me corté esa parte, no va. Chica, está interrumpiendo la entrevista con, con la página de Calao. No, pero oye, así mismo pasó nuestra primera, nuestra primera, la pasión sin censura. Es que, es que mami huele cuando me están entrevistando, y quiere llamar, te lo juro, te lo juro. No, yo me imagino. Mira, y, pues sí, ¿qué experiencias, o qué anécdotas te lleva de este mundial, para la, para la, para los próximos? Para tus próximas competencias. El próximo mundial, y en las próximas competencias, Manu, que, yo pertenezco hasta, a este, a este nivel. No, tengo por qué mirar a ningún otro nadador, en la faz de la tierra, como que es otra cosa que, que yo no pueda llegar a hacer, o que, o diferente a mí. Dos manos, dos piernas, y, Manu, yo, yo me gané estar en este, en este sitio, con sudor, lágrimas, sangre, sacrificio, tiempo, fuera, fuera del país, lejos de mi familia, y, o sea, que yo pertenezco aquí, y eso es algo que, muchos nadadores, no, nos falta a veces, cuando vamos a un escenario grande, sentirse que, nosotros somos parte, y, y pertenecemos, y merecemos estar ahí, igual que cualquier otro, país de potencia, y, creo que eso es la parte, que más grande me llevo, además de la experiencia, que la próxima vez, que vayan a hacer mi final, no va a ser mi primera vez, bajo las luces grandes. Ok, bueno, Yesiel, esta entrevista, fue muy corta, lo sé, después vamos a cuadrar, cuando llegues allá a Florida, cuadrar una atación sin censura, para que me cuentes más sobre, más y no más a fondo, porque tú sabes que tú y yo, nos soltamos horas, y horas, y horas a hablar, ya pasó una vez que duramos, creo que fue una hora y venta hablando, para hablar más de las cosas, hace falta, hace falta, ese contenido hace falta, y yo sé que, que vas a, vamos a hablar muchas cosas, y que, salúdame, antes de que corte, en verdad le quiero dar un shout out, gigantesco a Fernando Delgado, por no rendirse en mí, y darme la confianza, el respeto, y, y, y brindarme la ayuda necesaria, el año pasado, creyendo, igual, aunque, aunque me quedé corto, de las olimpiadas, el respeto, y la confianza, que él me, que él me brindó, y las ayudas, que nunca, 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 en mi vida, se me habían dado, él me las, él me las ha brindado, y estoy seguro, que a todos los otros nadadores, se siente una diferencia brutal, estoy 100% agradecido, sumamente agradecido, mi primer campamento, a pesar de que me enfermé, mi primer campamento, fue un mundial, y estoy 100% agradecido, porque mira, mi primer campamento mundial, y clasifiqué a la semifinal, le pude dar un resultado, cuento, cuento largo, corto, yo vine a Budapest, una vez ya, y llegué el día, antes de mi carrera, y me fui el día, ese mismo día, por la tarde, me fui, no había esperanza, ni siquiera 100% de que yo clasificara la semifinal, cinco años después, estuve en la semifinal, gente, nunca se rindan en sus sueños, hermano, nunca se rindan, no, de verdad, no, yo fui parte de, cuando estuviste en tu primer mundial, y de verdad, el cambio que has dado, vuelvo y repito, aunque fue corta, fue piscina 25, y este fue larga, el cambio fue otro, y vuelvo y lo repito, te lo dije, creo que fue un mensaje de vos, estoy sumamente orgulloso de tus resultados, guau, has puesto el nombre de Puerto Rico, en el top, y también has puesto el nombre del continente, también en el top, muchas gracias, si nadie te lo ha dicho, mire, yo te lo digo, de verdad, gracias, y sigue adelante, no te quites, no te quites, o sea, nunca te quites, el día que te quites aquí, tú me llamas, y mira, calate, y yo te voy a dar dos cocotazos, vamos para encima, papi, yo soy de Bayamón, nosotros no sabemos echar para atrás, ni rendirnos, papi, nosotros morimos de aquí, Bayamón, by the way, Bayamón, yo sabía, siempre, Bayamón, cortaron el video, cortaron el video mal, se suponía que empezara así, quedándome la gorra, después me la echo para atrás, y levanto la bandera, siempre Bayamón, hasta que me muera, dale, papá, un abrazo, saludo a los muchachos, sé que todavía falta, Javier Ruiz, y Nicole, que tienen, sí, tan sumamente buen, los chicos de agua abierta, ya creo que llegaron, vi que, y clavado, o sea, y clavado también, así que vamos a estar pendientes, de todo lo que haga la selección de Puerto Rico, mis más, deseos, que logren todos sus sueños, y saben que cuentan con nosotros siempre, un abrazo, y se les quiere, vamos para adelante, gracias, calab, tú sabes que se te quiere igual a ti, bro, ya está, y ya está, reiben, y ya está, esperarte,